No hay amor como el de madre, desde que el mundo existe, ahí existe. Desde que el mundo existe, una madre siempre consuela al hijo cuando está triste. La madre siempre consuela al hijo cuando está triste. No hay amor como el de madre, cuando un hijo está triste. No hay amor como el de madre, desde que el mundo existe. No hay amor como el de madre, desde que el mundo existe. Con el abrazo, a mis padres y hermanos Quisiera subir al cielo gritando por las montañas Cabra Carajúa, cabra Carajúa Mucha leite da el árbol y rodunda Se oye una voz en la cumbre Cuando la pulida en todo mundo Entonando una folia Yo no sé quién las cantaba Pero del cielo venía Yo no sé quién las cantaba Pero del cielo venía Se oye una voz en la cumbre Entonando una folia Que sigan pronto Que llegan las cantó Para que venía en la santa mejor Que llegan las cantábamos Que llegan las cantabas Pero del cielo venía en el cielo Con el cielo venía en el cielo Y a los ojos en la cumbre Gracias.